buenas 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 guetorianos de república dominicana y el mundo miren qué belleza así vamos a comenzar la transmisión de hoy se preguntarán porque la voz en off de hoy no es la del entrevistador estelar del proyecto muy sencillo señores a petición unánime de una gran cantidad de personas que a diario preguntan y piden la entrevista de giovanni llegó el día al menos la primera parte vamos a aprovechar el momento para darle la bienvenida y un afectuoso saludo a todas las personas que recientemente se han reunido a la familia señores mírenlo aquí giovanni saluda a tu público bendiciones a todos migratorios del mundo y quiero darte la gracia a ti por la oportunidad que me concede sermos entrevista donde el público vetoria no va a conocer un poquito de victoria porque no vamos a poder contarla en una hora ni dos porque el es muy extenso señores vamos vamos a tratar de por lo menos darle un resumen algo introductorio algo introductorio este porque como hay personas que a diario se suscriben al canal y no saben tu procedencia así se suscriben al canal porque ven ven cortes ven el trabajo pero no saben realmente de dónde viene de todo no conocen la historia real entonces eso es lo que vamos a tratar de explicarle a las personas para que vayan teniendo una idea de de dónde viene correcto me entiende tu proyecto entonces vamos a empezar por explicarle porque hay personas obviamente más natural sinceridad y el deseo de que ustedes realmente conozcan este ser humano que siempre está en voz en voz que he tratado de hacer ese proyecto orgánico y hasta ahora dado resultados me quité los lentes para que ustedes vean y pueda yo transmitirle lo que realmente yo le voy a explicar ahora señores algo orgánico preparen las palomitas y vamos allá vamos vamos a empezar con lo más importante explícale a tu gente para los que no te conocen donde naces donde nace giovanni donde bueno mi nombre giovanni es mi nombre real como le decimos el nombre de pila ese es mi nombre real giovanni ya es el nombre que mi mamá mi fátima que siempre va a salir en entrevista doña fátima saludos para usted que yo sé que ella va a poner no 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 pero la oportunidad de son calvo y hay que aprovecharla bueno yo nací en la romana nacido y criado en la romana república dominicana ok eso ahí yo soy orgullo bien ok y tú o sea todo lo que es ya desde tu nacimiento hasta toda la parte ya de tu infancia toda la esencia en la romana la romana yo yo nunca emigré a otra otro pueblo yo soy nacido y criado en la romana luego cuando ya me hago adulto como decimos y emigré fuera del país a varios provincias de aquí de la república dominicana pero yo soy nacido y criado en la romana estudié en la romana termine mi parte de mi bachillerato y todo en la romana yo soy yo soy un romano incenato excelente este señores esta entrevista vamos a tratar de dar un tono espiritual digo esto porque tú tienes una gran fanática me imagino y sé que para ti no es un secreto una gran fanática femenina que tú sabes que le gustaría saber más cosas personales ya de ti nada espiritualmente pero esto es un proyecto espiritual entonces vamos a tratar vamos a tratar de vulnerar lo menos posible tu intimidad pero lamentablemente el caso señores aprendí está que hay que soltar así que usted tampoco exactamente mujer hay que aprovechar esta oportunidad así que vamos atento que todo está bueno entonces como es espiritualmente que nos vamos a manejar cuéntanos un poquito es una pregunta que yo entiendo que es fundamental en qué momento ya sea de tu infancia de tu adolescencia en qué momento tú te toca te topas con los espíritus como como sucede eso yo no voy a resumir yo voy a tratar de que para para que la persona pueda identificar si conoce mi historia yo no puedo resumir tal fácil yo primeramente quiero que ustedes sepan que yo vengo de una creación cristiana yo fui criado por mis abuelos de los 11 años yo era evangélico sucede anoten yo le he dicho resumidamente pero ahora le voy a explicar yo vengo de una creación cristiana de un hogar cristiano porque mis abuelos eran son evangélicos hasta la fecha de hoy tanto mi abuela que me crió aunque evangélica te quedaste con tus abuelos si hay para que la persona pueda entender qué pasa tú sabes niños rebelde no tenía mucha mucha soltura y un día en vacaciones me escapó para donde una tía mía de parte de mi papá porque yo fui criado con mi abuela de parte de mi mamá ok entonces en una vacación y aproveché cuando llegué vi la bachata y lavaba porque ya dentro de 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 mí en sí yo sabía que había algo espiritual pero pero como como tú que tú sentías no no sentía tú te sentía diferente a los demás niños me sentía es realmente yo era el niño segregado de la casa porque en qué sentido lo digo porque yo hacía cosas y tenía conexiones espirituales desde niños que ellos no la tenían como que por ejemplo que vivías por ejemplo algo sencillo mi abuela antes de antes de nosotros de ella mudarse a la ciudad que no puedo obviar esa parte mis familiares podemos y nosotros somos de un batey perteneciente a la caña de azúcar de aquí del este del país llamado magdalena es un batey donde están los braceros a lo que le llamamos picadores de caña y ahí viene que te digan batallero no tal vez que lo está diciendo cree que me está ofendiendo pero en realidad lo que me está haciendo volver a mis raíces entonces qué sucede cuando yo iba mi mamá ya vivía en la ciudad cuando yo nací cuando yo iba de vacaciones a la casa de mi abuela recuerdo que en varias semanas santas porque mi mamá le gusta lo que haga también viene mi vaina de lo que haga y la vaina entonces allá los muchachos se escondían cuando veían un gaga y yo en vez de encontrarme yo lo que hacía lo enfrentaba de qué edad estamos hablando específicamente estamos hablando ya de cuatro cuatro años yo era tremendo un muchacho de cuatro años en cuatro años se identificaba con el gaga yo me identificaba porque era algo que estaba en mi sangre yo es que veía un gaga veía una vaina yo quería ir a llave entonces cuando llegaban de mi abuela no sé si ella recuerda pero lo va a decir a mí me daban sean como como un hijo del diablo y al final yo siempre como que todo lo que tenía a ver con lo espiritual por ejemplo en el bate y había un brillo los muchachos viaban la calle para no ir al brillo y giovanni lo que hacía arrancaba donde está el pillé cuatro estoy hablando cinco seis siete ocho años siempre fue así y de ahí de ahí cuando pasamos la ciudad también tú sabes que habían ciertas actividades que hacían en la ciudad que era lo que siempre y muchos sueños yo me hacía yo siempre cuando recuerdo como que con nueve años me iban a bautizar yo no acepté tú sabes que tú con nueve años tú haces lo que digan tu tutor en ese momento claro que sí y yo tenía algo sobrenatural que no me permitía no aceptaste no yo dije que no porque yo entendía que en ese momento yo no pertenecía a eso que yo no era de la iglesia yo no sé yo entendía que yo necesitaba algo más que yo era parte de algo más que yo todavía no no descubría pero que yo sabía que al pasar de los tiempos yo lo iba a descubrir porque yo siempre tenía revelaciones nosotros decíamos revelaciones porque el cristiano dice revelaciones no dice sueños ya y que soñabas en esos sueños así que tenían que te hacían creer en algo más o en algo diferente para ti te voy a decir la verdad oye con cosas vividas porque tú sabes que hay muchas cosas que como niños se me van a olvidar sí pero yo recuerdo momento épico de mi vida de mucha necesidad de donde vamos a suponer tal vez ahora yo lo entiendo que es por parte de la cultura pero antes yo entendía que era porque había necesidad realmente en la casa no había con qué comer un ejemplo no había con qué comer y yo escuchaba voces que me decían vete para tal sitio y cuando yo llegaba yo hallaba 25 vamos a poner 10 pesos un ejemplo en moneda oigan bien señores y la gente ve quizá hoy en día no 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 yo soy un tipo totalmente espiritual una cierta un estatus una cierta estabilidad pero quizás muchos ignoran realmente cómo ha ido trascendiendo para que eso ocurra y llegue ya llegar a este punto exacto o sea oigan bien señores o sea tú escuchaba que te mandaban me enviaban directamente a un lugar específico cualquier lugar o por ejemplo yo estaba en una calle y algo me decía cruza la otra y cuando yo miraba para el suelo lo más importante que normalmente cuando yo me hallaba el dinero siempre había algo identificativo que eran de esos gusanitos negro como con blanco tú sabes esos gusanitos que se mueven al pasito arriba del dinero y que tú entiendes que tú crees que qué significaba eso no para mí en lo espiritual yo entiendo que los seres siempre cuidan de la persona que ellos eligen yo soy un elegido de los espíritus yo soy un elegido eso siempre yo lo he tenido claro entonces luego de ahí cuando yo veía esas eran señales entonces ahí yo entendía que yo no era que yo no era una persona normal entonces yo lo que yo trataba de compartir siempre andaba con un tío mío que ya falleció papá dios tengo un buen lugar sergio él decía que yo era un hijo del diablo iniciado loco tú hace vaina para mí tú estás robando por ahí tú dices que es que tú te lo hagas porque era algo era algo era algo difícil de creer y se repetía varias veces se repitieron y hay cosas más épicas que ya por mi edad y por el tiempo yo no recuerdo porque tú sabes que todos los días uno va viviendo algo diferente pero todavía esa no la parte lo que me hace encontrarme con lo espiritual realmente qué es lo que qué es lo que marca como el momento qué es lo que marca esa pauta que ya que tú te convence que tú dices bueno yo voy a hacer un servidor de los espíritus porque tú no eres brujo que en repetidas ocasiones los repites pero eres un servidor de los espíritus de hecho tienes un altar también eso es altares personal es mi altar personal donde yo le sirvo a los espíritus en devoción a ellos es tu devoción exactamente yo no sirvo los espíritus para trabajarle a nadie ahora bien antes de yo explicarte como yo me introduzco a lo que se llama la religión yo quiero explicarle algo a las personas sobre en base a ese tema brujo es una palabra brujo puede ser cualquiera que pasa un servidor espiritual si yo con mi conocimiento tú tienes un problema y yo puedo resolver eso no me lo impide porque yo no tenga el nombre o la palabra que se llame brujo se ha ocurrido lo hace sí claro claro si un ejemplo una persona necesita de mí y yo tengo ese conocimiento yo se lo paso excelente entiende yo se lo paso porque yo entiendo que la verdadera obra que los espíritus no manda es hacer que su nombre sea de alguna manera se manifieste trascienda me entiende porque hay mucha persona no yo no seguro no si tú viene y un ejemplo yo veo que tú tienes una dificultad y yo a través de un baño que yo me sé o sea de la manera que sea que me haya llegado porque a veces los espíritus hablan contigo en sueños hablan contigo de diferente manera yo vengo y te lo paso y eso es lo importante pero vamos al tema al tema fundamental que como yo llevo a lo espiritual exactamente eso lo que yo quiero que tu gente los que no te conocen y siguen el proyecto sepan y que porque tú tienes mucha gente que aparte de ser guetoriano te sigue a ti como figura como por lo que tú transmite me entiende por tu fe por tu devoción que tú muestras entonces importante claro que sí entonces importante como porque te dicen el líder se te apoda el líder entonces es importante que la gente que se identifica contigo sepa como tú 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 empiezas con tu trayectoria tú qué es lo que qué es lo que hace que tú digas bueno lo mío es la espiritualidad y voy con todo qué es lo que marca esa pauta antes de yo volver a tocar el tema quiero decirle algo a la gente que yo le tenía tanto miedo a esto que yo recuerdo una ocasión mi mamá mi mamá vivía al lado de la casa de nosotros de mi abuela a unos 15 metros y voy yo un día donde mi mamá una mañana y encuentro a mi mamá con un pañuelo rojo de ogúfer en la cabeza cuando yo encuentro a mi mamá con ese pañuelo señores yo me fui duré como una semana sin volver a ver esa doña porque le cogí un miedo te vengan estos señores y qué le digo ustedes que me llevo a la espiritualidad la vivencia la realidad de la vida lo que ellos me mostraron de la siguiente manera yo soy una persona que con 14 15 años me fui a trabajar a la zona zona franca y me fui a la zona franca porque yo entendía que venía de una familia pobre y tenía necesidad y me gustaba mucho el dinero a mí me gusta mucho el dinero yo soy un tipo ganancioso yo soy un tipo ambicioso la gente creen que tener ambición es robar matar no 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 yo soy un tipo ambicioso progresista a mí yo soy un tipo ambicioso me gusta el bienestar me encanta tanto que esto lo que me ha llevado aquí que sucede cuando llega llevo una ocasión ya cortándolo para que la gente no hacerlo tan largo para que la persona entienda yo estoy trabajando amando la zona franca estoy amando la oye porque estoy recibiendo dinero semanal no sé si la gente sabe anteriormente para tu trabajo en zona franca no se necesitaba tanto requisito como ahora yo entré con la menor de edad yo entré con mi hermano es más que yo no tenía yo creo que ni los 14 entonces oye oye esta dame arreglame porque ahí entra mi mamá recuerdo yo al yo tener ambición ya desde el 99 2000 ya yo tenía teléfono ya yo tenía teléfono de comunicación cuando nadie lo tenía yo trabajé un diciembre me ganó un dinero compré un teléfono y una pasolita oigan aquí señor oigan esto desde ese tiempo no fue jipeta desde un principio fue una pasola yo me monté una pasola sucede que cuando mi mamá me llama un día yo en la mañana me llama mi mamá y yo aquí trabajando y me dice ella ahí no hay futuro pero todavía ya lo que la conexión espiritual que yo tenía cuando un poquito más niño ya yo la perdí ok tú te desvías me desvío en qué sentido porque ya mi mente tengo otra cosa y además era algo que yo aún no lo entendía yo voy a empezar a entender los 34 años después que hay que me encuentro y digo no es todo lo que yo voy a hacer pero quiero que la persona entienda de qué manera y por qué yo llego ahí sucede que cuando mi mamá me dice eso yo le digo pero ya está loca ya no sabes lo que yo estoy viviendo aquí un hombre comprando pinta todos los días semanal vistiendo bien una pasola y un teléfono como de este tamaño yo lo ponía aquí cuando mi mamá me dice eso ya está loca señores resulta que cuando mi mamá me dice eso al otro día cuando yo me levanto yo no quiero saber más de la zona franca oigan bien no quiero saber jamás ya todo lo que yo estaba viviendo en la zona franca con todo lo que me digo esa doña yo dije mira no quiero saber de ahí ya yo me quiero ir de ahí nada me dice para la hotelería que tú tienes que ir porque tú tienes una persona que te está esperando oigan estos señores ahí ella no te va a encontrar ella pronosticaba que tú tenías una persona que tú ibas a conocer trabajando hotelería trabajando televisión y mi mamá siempre decretó de decreta y hace hacia los sueños pero yo era el que no creía en esa persona ya se refería ella se refería a una extranjera que más luego dos años después que es lo que me lleva a la parte espiritual a entrar ya creer lo que yo estoy ok lo que yo estoy en día para no desviarnos vamos a seguir ella te dice cuando tú dices que ya que tú no quieres más saber de la frase de la zona franca ya que tú permanece desencantado no no ya yo manejo adiando la zona franca que sucede ahí que sucede yo la llamo le digo mami yo tengo aproximadamente siete meses y yo necesito mi liquidación porque en la zona liquidaban y yo me metí en la zona más en zona franca porque yo escuché que daban un bono en diciembre entonces que tú podías concretar cierta cosa con dinero junto pero de cuánto tú crees que estamos hablando de cuantos mil quinientos dos mil pesos en ese tiempo a eso era la que yo estaba atrás de eso pero para resumirle me voy mi mamá diría yo de cierta forma espiritual me ayudó me dieron mi dinero te dieron el dinero antes de la fecha antes de la fecha de que tú calificar para la liquidación ella me dijo 20 tal día que te van a tu cuarto cuando yo fui verdad no me lo dieron específicamente ese día pero pero me dieron el bosto que sí el boto el visto bueno me dijo giovanni tal fecha ven aunque a tu cuarto así mismo fue qué pasa ese dinero se me vuelve sal y agua porque te explica ahí entra el trabajo del espíritu para porque la gente creen que lo espiritual es todo color de rosa lo espíritu me pusieron de una manera me casé tengo una niña de un año un año no tengo una niña recién nacida verdad luego mi hija tenía como cinco meses en ese momento cuando tú sales del trabajo me voy si del trabajo ya la hija mía tiene como 554 meses siendo un muchachito hay un problema me veo que para yo comer yo tengo que ir de mi mamá a buscar de la comida que mi mamá cocinaba para llevarle a la mujer y darle a la hija mía dale a la niña el dinero que me dieron la zona franca se volvió a salir agua señores está lloviendo como pueden ver en cualquier momento si tenemos que cortar nos van a disculpar porque vamos a tener que movernos si por el momento está bien verdad si hasta ahora mismo si tú estás cómoda yo tengo una lloviznita para ponerlo más orgánico pero ya ustedes saben si hay un primer corte sería por eso entonces cuando cuando yo estoy en esa situación vamos a tener que movernos señores aquí estamos de vuelta tuvimos que salir corriendo porque nos cayó el aguacero nos quedamos en que cuando sales de la zona te quedas con la bebé que tiene cinco meses que tiene que ir a buscar comida donde tu mamá para sostener de tú y sostener a la pareja y a la niña perfecto ok arranca cuando en esa situación yo estoy pasando esa necesidad en mi casa nosotros comíamos una sola vez al día de mi pareja en ese en ese entonces una sola vez al día la bebé tengo que agradecerle inmensamente que no se me puede olvidar a un primo que yo tengo fuera del país llamado rubén que como mi papá mi hermano él era que me mantenía en esa época él se dio cuenta de la situación y él me llamaba loco como tú estás siempre me ha dicho así loco como tú estás yo le decía loco aquí va pasando y yo decía loco oye yo lo que voy a comer hoy uno voy yo con huevo y él me decía loco pero dale gracias a dios que tú está comiendo un huevo y luego tú lo dices porque es como no es por antojo es por necesidad pero él lo decía de una forma jocosa al otro día él me llamaba loco te mandé 50 pesos 50 dólares cuando yo yo iba eran 180 o sea que siempre de la cantidad que él me mandaba era más de lo que él me decía y ese tipo hasta el sol de hoy ha sido un soporte en mi vida que bueno hasta el sol de hoy no di que mañana hasta el sol de hoy por eso yo le juré lealtad yo le juré lealtad y pienso nunca en la vida fallarle y luego tú sabes que te amo mucho rubén tú lo sabes que tú eres parte fundamental de mi vida tú tú siempre has sido como un padre con mí es tan tal que cuando nace la hija mía ya rápido imagina tú muchachito no trabajo no nada él fue que costió compró cama todo lo que llevaba la niña todo lo que tenía que ver con la niña él fue que me la compró en ese tiempo ciento y pico de dólares imagínate vamos a calcular en ese tiempo no recuerdo la suma exacta pero era un dineral pero nada volviendo a la parte para no perdernos cuando yo me veo en esa situación ahí entra mi mamá de nuevo señor y disculpa me hacen un paréntesis aquí en esta entrevista me voy a tomar el atrevimiento comprometo a la señora fátima formalmente del antegueto que no va a poder decir que no señores la segunda parte de esta entrevista es con la señora fátima eso tiene que ser un eso va a ser buenísimo la segunda parte porque ella es parte fundamental fundamental de mi vida aparte de que ella fue que me engendró ella es parte fundamental nunca me ha dejado solo qué pasa cuando mi mamá ve esa situación que me está llevando el niagra yo iba venía al hotel y aquí a los risoles a buscar trabajo tú sabes lo que hacían me entraban de 70 mil gente me entraban me paseaban por todos lados y me paseaban por todos lados y ahí alante de mí cuando yo había quedado de pala votado en el currículum y no me daban el trabajo que pasa mi mamá dice ver acá pero hay algo raro que tiempo permanece buscando trabajo yo busqué después que tú sabes que está pasando toda esa situación tan precaria creo dos años dos años tantas años que ya en eso estamos hablando porque tú eres ya como tiene como 16 años pero aparte de más o menos pero aparte de eso tú sabes que no hay una vaina que embarace más rápido que un pobre un pobre pasando hambre yo vengo embarazo de nuevo ahí tengo hay un bobo porque la muerte embarazada otra vez estamos pasando hambre y necesidad pero debe de bajar eso no hay la buena embarazada yo buscando trabajo en esos dos años resulta que mi mamá en una sal y se mueve por ahí yo no porque yo no yo no creía ella no te decía nada de lo que ella hacía o sabías tú no voy a dar cuenta ahora ok cuando mi mamá va donde un compadre de ella y el compadre le dice a mi mamá ahí está entrando ya la parte mía donde yo me voy integrando poco a poco aunque mi mamá le dice a él compadre le dice señora comadre ahora lo que sucede el muchacho tiene una mestreza que es que lo tiene a él cogiendo y pasando esa vergüenza y esa necesidad pregúntele a él si es cuando él va en los sitios no lo meten al lugar y no me dice si le dice si él me ha dicho que cuando él llega a los lugares a él lo eligen de un sinnúmero de gente pero no le dan el trabajo ahí mi mamá viene con el recado y me dice que lo que está sucediendo lo que dijo el señor adivina lo que yo hice una semana haciendo silicio que yo no creía en eso pidiéndole a dios le dije a dios mío si en verdad yo dios que existe no permita que yo caiga en esa asquerosidad sea tu rehuías no no yo aparte de rehuir yo rehusaba a ser parte de una religión porque tú sabes que la creencia de un evangélico es pelear contra el diablo reprender lo que se llama analiza santa malta entonces yo decía vaca pero como yo vengo de una creación cristiana reprendiendo toda clase de malicia y me voy a meter en ella y yo decía y es loca que está mi mamá entonces cuando mi mamá me dice giovanni el único camino que tú tienes mismo tú eres que tiene tú eres que tiene tu llave para tu abrir y abrir tu camino mismo tú estás y pasando miseria porque tú tienes una maestresa que te reclamó y tú no la quieres atender yo no mami eso no es así tú sabes lo que yo hice cuando yo voy como a los cinco días de estar siendo orando y pidiéndole a dios aclamando y dios nadie habla conmigo me fui a lo belisco obelisco que el de la roma no sabe dónde lo belisco vaya a ir pidiendo bola aunque te estoy hablando de uno 15 minutos en vehículo que equivalen vaya y vertiendo de la romana del obelisco a vaya y ve estamos hablando de unos 15 20 kilómetros al joven en esa situación llegó pero dios no me oyó ya yo le pedí permiso a él yo vengo de una manera déjame chequear a veces verdad lo que dice mi mano qué pasa en eso cuando vengo le digo a mi mamá mire pasó esto y esto mi mamá me dice a mí giovanni tú no vaya a trabajo mismo mira ese mismo día de yo hablar con dios pedirle adiós a ese inicio resultó que me metieron al hotel me pasearon en el hotel me dieron comida menos si usted califica usted un tipo yo por dentro de mi mamá se equivocó y cuando ya vamos saliendo se me quedó algo no recuerdo bien lo que era pero era como para que yo viera yo vi que el italiano hizo hecho el vaina tocó recorrer con los dos hay en la altura digo guau pero esto no es normal ahí entonces yo vengo le digo a mi mamá mami cuando vamos a ir para el señor pero en eso no puedo dejar de obviar y no menciona la guelta santa marta la dominadora qué pasa saludos para la guerra te amo y tú lo sabes ella es parte de lo que es mi formación espiritual de qué manera porque la gente entienden me gusta explicar o sea oigan bien señores él está hablando cuando él tenía 16 años o sea que lo tuyo lo de la gente es algo que viene antes del proyecto de gueto de todo ya la guelta ya la guelta era santa marta la dominadora que en la romana o sea ya en la romana la guelta era una mujer que tenía más de 25 28 cadenas y andaba en una pasola y era santa malta se metía con ella ningún ella era la mamá ella desde que salió siempre ha tenido su nombre qué pasa mi mamá me dice yo escuché que hay una mujer que se monta muy bueno con santa marta te voy a llevar ya para que monta un para que ella vea qué es lo que sucede contigo cuando yo llevo donde santa marta que fue la primera persona el primer altar de mi vida que yo visité fue donde la guelta dato fundamental no no fue donde la guelta o sea no fueron donde el compadre no 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 entonces ahí es que yo quiero que las personas entiendan el por qué yo y la que el tratamos enlazado la guelta es parte como mi mamá espiritual claro que mucha gente también quiero aclarar muchas personas han dicho que yo y la guelta no acotamos que la gente mi mujer que la gente de esto hacen un sinnúmero de 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 comentar de comentarios y ninguno llega a la realidad de donde yo le guardo la lealtad a la guelta desde el primer momento que yo pise su casa cuando yo llego a la casa de la guelta señores también de mi mamá en ese entonces simplemente tenía para la consulta qué pasa cuando tú te vas consultado en una persona si la persona acerta con lo que tú tienes tú tienes que a la botánica comprar los productos y también tiene que pagar el trabajo para levantarlo qué pasa cuando la guelta con santa malta en su cabeza me dice a mí pero muchachos tuvo a viajar el mundo y yo digo ya fue tu primer misterio mi primer fue a santa más o sea en físico ya porque ya yo había tenido unas conexiones con metrés y li pero en realidad yo no sabía definir que era ella en cabeza de la guelta cuando ella viene y me dice el espíritu en cabeza de ella mira pero yo veo que tú voy a viajar el mundo tú tienes una persona rubia bajita se hace así que te va a llegar a tu vida que te va a llevar a conocer el mundo tú no naciste para ser pobre tú eres un muchacho que va a ser grande en la vida yo lo veo aquí mira y entonces le dice a mi mamá que nosotros yo necesito unos baños ok uno baño y una cuanta cosa y necesito bautizarme le dice ella a mi mamá porque mi mamá está ahí conmigo mi mamá nunca me abandonó mi mamá siempre estuvo ahí conmigo resulta nosotros no tenemos dinero y el espíritu vio que nosotros no teníamos dinero tú sabes lo que hizo el espíritu sacó de una vaina de un espejo que ya tenía dinero que yo creo que ya la guelta no se va a acordar pero yo tengo que mencionar sacó de una cosa donde tenía un dinero me vayan a la botánica tráiganme esto y esto te dio el dinero para las cosas que tú necesitabas me dio el dinero pero yo te voy a hacer una anécdota fue tan grande el espíritu que al otro día cuando yo vengo como a los dos tres días que yo vengo vengo sin mi mamá donde la guelta de nuevo ya con lo que el espíritu me dio que comprar y la guelta se asustó porque es un ladrón y el que era maría en ese entonces de mí la mujer del diablo ese muchacho que lo atendiste ayer que vino ahí con su mamá coño todo el tiempo está ridícula y ella entró en confianza no no es relajado venga entra me atendió me echaron mi baño varios años qué pasa ahí yo emprendo mi camino ok yo emprendo mi camino en qué manera ya yo ya yo me estoy introduciendo yo no sé lo que yo estoy pero yo me está gustando la cosa no en realidad no puedo decir que me está gustando pero yo soy una persona que hasta el sol de hoy soy un viejo pero me dejo guía de mi mamá yo siempre y le voy a decir algo señores 99 punto por ciento he tenido éxito porque mi mamá muy difícil se equivoca donde ella te pone el ojo te pone la mano y si se equivoca esa señora yo no sé qué es lo que ella tiene pero mi mamá no se equivoca ahí resulta que pasan los días pasan los días yo no encontré trabajo no encontré nada porque había un camino espiritual que yo tenía que resolver me entiende una conexión había un pacto espiritual que yo tenía que hacer y yo no lo había hecho que era el bautismo yo tenía que conseguir ya lo dijo pero qué pasa al mi mamá tener su compadre ahí pasamos a donde el compadre y el compadre le dice lo que yo te dije anteriormente no 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 este muchacho tiene que bautizarse es una maestresa se hace así y le pronostica también a mi mamá sobre la misma señora que santa malta vio en cabeza de la guelta le dice son lo mismo mi mamá no desea pero mira lo hay giovanni y yo mami pero y como eso puede ser posible como eso puede ser posible el viejo le dice a mi mamá le da una cuanta cosa y le dice mira oye lo que vamos a hacer señores estoy tratando de resumir lo que ustedes saben que muchas cosas es para que ustedes pueden entender cómo yo llevo la parte espiritual ya yo estoy metido pero todavía no estoy de lleno cuando qué pasa a años atrás antes de yo meterme a la religión ok yo me hacía revelaciones hacia sueños mi primera cadena de oro me la dio maestres y lee que me la encontré en el suelo miguillo esa fue tu primera prenda que tú tuve mi primera prenda fue de oro me lo dio maestres y porque ella venía y me decía viste lo que te regalé te gustó el regalo sueño te decía y me lo decidí y hablaba como sea que si eso interpretamos tu gusto por el oro eso no es de moda eso viene desde que tú eras no tanto eso sino que mi mamá desde niño me compraba prenda yo soy un tipo mimado mi mamá siempre me mismo yo puedo decir sin que mis hermanos se ofendan que yo he sido el hijo más querido y que me ha disfrutado de mi mamá porque no es que término lo digo porque cuando una persona da de lo que no tiene me entiendo si una persona te da de lo que no tiene porque si tú da en abundancia tú estás dando pero ya me daba a mí no tenía muy precario de su vida y yo siempre eso debe ti bien eres de muchachito no de ahora entonces resumiendo volviendo al frente qué pasa me sueño un día que viene san santiago en un caballo yo tengo un hombre más o menos un manglar y se ha pegado un caballo y me trae un saco de dinero cuando me trae el saco que yo lo abro es real el dinero real brasileño los reales lo que había en la bolsa era para que entiendan bien eran reales reales brasil en enero de brasil señores se llama real ok mucho 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 que pase en el momento yo no lo entendía ni mi mamá tampoco me encuentro real que pasa es una señal claro él está hablando conmigo lo que va a venir me dijo mira toma es el regalo que yo te estoy dando ese fue el sueño ese fue el sueño cuando yo vengo le explico a mi mamá no lo entendíamos está bien ok resulta volviendo atrás cuando ya el hombre le dice a mi mamá lo que tengo que hacer qué es lo que necesito para ello pero en todo eso yo no encontré trabajo todavía tú andas en no yo estoy pelechando pasando porque yo estoy viendo ya señales me sueño yo en una de esas primero no cuando ya el hombre yo voy donde el hombre y él le dice a mi mamá señores tres cositas que yo necesitaba un cuadro de san santiago un cuadro de m3 un pañuelo blanco un pañuelo azul un perfumito y un polvo eso era lo que él pidió para hacer una cosa estamos hablando ahí hay en dinero dominicano en esa época 500 pesos y yo dure para conseguir esas tres cositas yo no yo no yo y mi mamá duramos aproximadamente seis meses o sea era una precariedad extrema no 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 precariedad a nivel dios viene de una precariedad yo vengo yo vengo del fango que mucha gente ven ahora giovanni gueto pero no conocen en realidad quién y giovanni está este es el objetivo principal de la entrevista para que la gente no se deje llevar de de algunas ideas me entiendes que pueden a veces ser malversada de verte de verte tú entiendes y vamos a hacer un pequeñito paréntesis tú entiendes que que en algún momento se te ha juzgado de frívolo de banal sí claro de pretencioso porque ha sufrido esa ss ss o sea te voy a ser sentido tú sabes porque yo no lo he sufrido ni ni le he puesto tanta importancia porque realmente yo conozco mis raíces ok es el problema si yo no conociera mis raíces entonces automáticamente tú crees lo que dice el otro de ti porque tú no te conoces entonces en mi caso ha sido diferente no no para nada pero es bueno que la gente entienda porque hay muchas personas que se suman como decíamos anteriormente diariamente al proyecto pero no me conozco y no conocen no conocen tu trayectoria yo entiendo que eso es muy importante entonces es la base de la entrevista que la gente entienda cómo es que esto no es simplemente por lucrativo no 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 eso es más bien ya una pasión una historia ligada a tu vida y le voy a explicar cómo llega que esto el nombre de esto todo ok entonces pero sigamos cuando están buscando en los materiales que el señor te dice duramos seis meses seis meses en ese proceso con tales señores los espíritus pusieron a todo el mundo negativo nada más yo y mi mamá y mi mamá mi mamá andando kilómetro a pie tocando puertas señores increíble para conseguir menos de mil pesos dominar menos de mil pesos porque un polvo cuánto costaba menos de 100 pesos una ponchera no llegaba a 200 pesos en esa época un pañuelo lo que costaban como 20 pesos y para yo lograr ayer ese pañuelo mira con decirte un día voy donde mi papá en una vez me dice vete a donde tu papá para que él te ayude con el perfume ya yo y mi mamá tenemos todo lo que conseguía no era como una conquista señor es una historia muy linda conseguimos conseguimos la ponchera bueno yo van ella pero una ponchita chiquita que los doscientos pesos entonces se sentían que ya una conquista lograda y cuando mira ya te falta esto te falta poco mi mamá vea lo que hacía mi mamá señores mis hermanos no me pongan guapo mi mamá sacaba del dinero del ex mario de ella cortaba la compra para comprarme cierta cosita de ahí y sin contada la mantenía que ya tenía que darme voy a metarme entendiendo y a los muchachos también no tenía dos ya en esa en esa en esa época tiene dos muchachos cuando están en el proceso ese yo no recuerdo bien pero ella así va a aparecer en el proceso porque cuando yo conozco la persona que me saca de aquí ya ya tenía ocho meses de nacida ok o sea que ya no estaba todavía ya te la barriga ya cuando yo y mi mamá estamos ahí logrando mi mamá yo no conseguí esto esto ok yo no tengo de dónde sacar yo estoy deprimiendo a la vieja ya yo no sé si mi mamá lo está haciendo porque se siente culpada cuando en una pues donde mi papá que eso fue uno de los momentos que no me marcó vamos a ponernos vamos a tratar de de ponernos en una posición de que la gente te vea bien la cara porque como ya está entrando la sombra vamos a ver si sí señor en vivo pasa esto exactamente para excelente ahí para que porque ahorita comienzan hay que no se ve bien la cara ya hay perfecto con tu silla porque estamos 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 en todo esto es un programa en vivo porque hay que ponerte cómoda señores oigan bien cuando yo vengo ok cuando yo vengo que yo y mi mamá estamos luchando por nosotros tratar de conseguir eso yo voy un día donde mi papá cuando yo voy donde mi papá mi papá llama a su abrazo y le dice fulanita lola oye a este ahora de que una maestresa lo tiene amarrado y no puedes haya trabajo la madras también en ese entonces que sabía de lo que se llamaba la religión que le dice a él oye a mí no me meto en tu lío eso es cosa tuya y de tu hijo yo agarro llorando y le digo a él sabe que te voy a decir algo tú vas yo voy subiendo y tú vas bajando y él me dijo que lo que tú quieres y con eso yo sabía que tú no ibas a ver que tú te estás poniendo joven viejo y yo me estoy poniendo joven y tú no sabes si en unos días tú escucha la noticia que yo viajé a tu coño de granado se burla olímpicamente no se burló se burló literal y todo lo que tenga que ver se burló ahí yo me voy llorando y ya voy a mi mamá le digo mami me pasó esto y no quiero saber ese hombre ya no me dijo tranquilo tú no sabes si es la misma cosa que están haciendo eso para cuando tú llegues y valores lo que tú tienes es un cable un miagre en bicicleta que estaba ya cansado alto yo estoy alto cansado ya no mi mamá va a cumplir años cuando mi mamá va a cumplir años ella tiene una amiga y le dice a la amiga mira yo no quiero que tú me regale nada simplemente yo quiero un perfumito oye mi mamá es parte fundamental fundamental no ella ella es giovanni mi mamá es giovanni ella es el centro de tu comunicación con los seres fue mi mamá que por eso yo le digo a muchas personas cuando te tienen un hijo y quiero decirlo públicamente aquí que después de dios los espíritus todo lo que yo tengo yo se lo debo a mi mamá ella es el alfa de esa historia vuelvo y te repito todo lo que yo tengo yo se lo debo a ella fátima mi mamá que bonito cuando ella viene y le dice eso a la amiga ya tenemos todo no nada más no faltaba el perfume mi mamá me dice giovanni ya tenemos todo qué pasa tú sabes por qué llovió allí porque el día que pasó eso llovió pila cuando le digo yo mi mamá me dice vamos van de mi compadre tal fecha yo lo vamos no mami cuando te quieras yo no mandaba no lo que ya tenían todas sus cosas pero cuando yo te estoy hablando literalmente es una ponchera un chima grande que es la más chiquita que vendían en la botánica es que pudimos comprar el viejo le dijo a mi mamá no traigan un paquetón de cosas vengan con eso que es una malo que necesita y te verá ok pero para yo lograr conseguir todo eso por eso que yo valoro cada día más los espíritus porque los espíritus no llegaron a mí así que de la nada fue un proceso espiritual que yo pasé eso una trayectoria que pasa ahora yo veo que para una persona bautizada se necesita una suma exorbitante yo lo que gaste fueron siete pesos pero era aquella época claro me entiende cada quien se maneja de la manera que entiende yo no critico eso pero tuve la suerte y la dicha porque a mí me funcionó cuando vengo que tenemos todo el día precisamente ese día llegó me tres y le la cabeza el viejo yo te estaba esperando me dijo la cabeza el hombre mi bautismo no duró ni cinco minutos yo mami pero no creías pero como va a creer pero eso era una vaina linda ese tipo tenía un haitiano no ocurre todo la humana humana yo yo nunca salí de la romana aunque se dice que uno le debe a cada santa una vela con eso no quiero decir que muchas personas no fueron parte de mi crecimiento espiritual porque en algún momento luego yo me vi a donde giovanni fegay de la romana donde wiki la fue da que fueron pasando procesos porque el viejo fallece el viejo que te bautiza cuando yo consigo todo lo que yo consigo ok pero no vamos a seguir cuando cuando viene estamos en el día del bautismo cuando me bautizan me bautizaron no voy a decir la fecha por protección propia ni el día es algo épico importante cuando me bautizan verdad yo me voy a mi casa el señor me dice la metrisa me dice yo voy a hablar contigo en sueño tú dices que tú quedes éste porque nada más duró como cinco minutos como si no más para serte sincero para no exagerar porque tal vez mi mamá se recuerde más no duró 15 minutos ok él hizo lo que iba a ser yo y mi mamá y él no hubo más nadie ahí por eso yo no le debo a ningún como compadre yo no creo yo no le debo a nadie de esa gente porque estuvimos nosotros y nada más creo yo no recuerdo mami si hubo alguien más luego tú me corrige y lo decimos la segunda entrevista cuando me voy a mi casa mi mamá se va a la de ella un agua cero nosotros mojando la vainita mojando desde que yo llegué pum puse la vaina en mi casa cero agua cuando la primera noche me acuesto no sueño nada digo coño pero entonces esto no sirvió al otro día cuando me dio un sueño más temprano que nunca me acuesto ahí viene esa mujer lleno de oro carga en oro y me dijo a partir de este momento tus problemas son mis problemas y lo que tenga a ver contigo tiene a ver conmigo yo te voy a demostrar y te voy a decir el día que tú tienes que ir a trabajar oigan bien señor es un sueño donde la mentresa va oye y se le presenta me presentó la mujer una mujer vino habló conmigo y me dijo lo que me dijo pan me di penteo ya mi amigo a mamá me mire me sueñe esto y esto me dijo bueno giovanni vamos a esperar desde ese momento empecé a llamar peso y los números me lo daban yo jugaba un peso un peso yo jugaba un peso que pasa ya yo me estoy manteniendo de palé tú estás viviendo de la lotería de la lotería literal ya mi casa no está pasando hambre que todo como es hoy así era ya de antoja automáticamente ahí se comió pollo una gente de mí comiendo lo que lo que aparezca ya yo estoy comiendo vaina bacana a los 15 días justamente volvió la mamá 13 me dijo vete a tal sitio que ahí te van a tepera donde te manda me mandan a vaya a ir cuando me mandan a vaya a ir a las 4 de la tarde la hora que ya me dijo que fuera yo a la misma hora que yo fui involucro un primo mío le digo mira vamos para vaya a ir porque no están esperando y te van a trabajar a mí a ti me dice a mí pero si no que pasa cuando yo llego viene saliendo un tipo de un catamaran o de una lanchita pequeña y me se vuelve moreno a ti yo te estaba esperando pero a dónde llegas para que la gente entienda vaya a ir pero a un lugar en específico a la playa vaya a la playa que es un lugar turístico donde los turistas se van a la sabona ok catalina como embarcadero exactamente cuando llegó ahí el tipo me dice a mí giovanni giovanni no mira moreno yo te estaba esperando pero sí que lo que giovanni él se presentó tú lo conocías no yo no lo conocía yo no conocía también señores como que los espíritus trabajan cuando él viene y me dice a mí mira lo que hay yo tú quieres ser animador pero sí claro yo soy animador yo he trabajado en un número de vainas y me dice él está bien pero hay un problema que yo tengo una persona dos personas la voy a votar pero todavía yo no tengo fecha de votarla y quiero que la gente entienda que muchas veces los seres hacen las cosas pero tú debes poner tu parte porque la gente ponen una vela y entiende que el espíritu tiene que hacer todo que yo hice en ese momento cuando él me dice eso me surge la idea le digo oye lo que vamos a hacer mañana si yo quiero yo voy a venir ya yo estoy poniendo mañana si yo quiero yo voy a venir y tú me va a probar si yo no sirvo tú no me del trabajo y así tú no me haces perder el tiempo ni yo a ti tú lo compromete el mejor pues está bien bien mañana entonces a las de la mañana que vamos a ir para la isla y tuba yo voy a ver si tú sabes entonces si tú sabes para pasar de palo tel para que te hagan el contrato hay mucha hacha cuando al otro día me levanté temprano a las seis de la mañana yo estaba ahí cuando yo llego el tipo me metió para la isla resulta que en el catamarán donde íbamos nadie bailaba ahí llegaban desde vaya libre hasta la sabona muerto porque la animadora que estaban ahí era quitándose pinas y espera un momento que cuando ya tuvieran en alta mal para vender uno una banderita que vendían que los turistas se ponían en la cabeza y yo inteligentemente traje de mi casa en ese tiempo un cd de de mala fe que estaba sonando de mala fe con la vaca y también de amalfi el vaca la vaca la vaca la vaca la que pasa el capitán no quiere saber de mí me cogió odio desde el primer momento sin conocerte sin conocerme pero hay algo que dios sabe siempre lo que hace en esa embarcación va la dueña del complejo turístico en esa embarcación con sus hijos ella no se presenta como dueña ni los hijos tampoco y yo he dejado a la doña baila yo no yo soy cristiana yo no venga hombre baila porque yo que está aquí hay la doña bailó y él hablaba todo el mundo baila y en la animación full cuando llegó allá al vaina no se bailaba me dice la tipo de acá loco y tú vienes de por allá y usted algún jefe de animación porque estaba cerrando y hablando turista pero a ustedes no le están pagando para bailar sí coño pero que aquí nadie baila ya está bien empecé yo como quiera llene la pita qué pasa los dueños están ahí están mirando no hay que darle referencia a nadie porque los dueños están ahí no necesitan referencia cuando lleno yo la pita todo el mundo bailando el bacalao y amalfi la vaca y haciendo coreografía la doña llama al tipo le se va acá y ese muchacho donde diablo salió dice el tipo no eso yo lo estoy probando para contrarle o no tú tienes que contratarlo ahora ese está contratado y las otras dos tan botas las otras dos tan botas que pasa cuando yo salgo en la tarde no me dicen nada yo le digo y entonces vamos a hacer como recibe mañana de mañana tengo una sorpresita ahí cuando yo vuelvo hago el show de nuevo y ya automáticamente mi nombre está zumbando ya regaló no no está regaló ya de trabajo con dovia me el monstruo me decía el monstruo regaló que pasa cuando me pasan a recursos humanos me pasan por el hotel me pasan al animal de la animación del hotel desde la animación del hotel ya no debe debe no del catamarán me dice el tipo se cogió conmigo el tipo de la animación que yo no estoy viendo los seres todavía yo estoy en comunicación con mi mamá ya las cosas están cambiando pero antes de eso antes de eso que se me olvidó esa parte yo fui a un lugar a buscar trabajo me dieron trabajo por un día y me votaron y yo lo que hice en vez de irme a mi casa me quedé buscando trabajo te quedaste si me quedé buscando trabajo no conseguí porque yo deseo desobedecer la vaina de la maestresa que me dijo tal fecha yo te voy a avisar para que tú vayas yo fui y verdad yo conseguí trabajo pero te votaron un solo día al otro día el tipo medio no no mira me dijeron que no necesitaba porque yo ni nada sabía entonces para tú ser marinero tú tienes que saber nada porque ahora yo entiendo que fue por eso qué pasa cuando está bien ya estoy en el trabajo viene y me tengo al hotel el tipo viene se coge conmigo el jefe de animación me dice no es que tú no da para eso yo escuchaba el monstruo el monstruo pero tú estás loco yo te voy a mandar de nuevo él haciéndome supuestamente un daño me saca de nuevo de dentro del complejo y me manda para el catamarán otra vez sí porque todos los hoteles de vallaibe believe canoa gran domínico catalonia todos esos hoteles tienen su barco específico que van a la sauna lleva sus turistas en eso me ponen jefe de animación y van a votar a dos mujeres yo le digo al tipo oye si ya yo soy el jefe yo entiendo que yo le puedo sacar provecho a ella porque ellas son parte del proyecto no la bote que yo la voy a convencer y ya para resumir esa parte nosotros hicimos una animación bacanísimo hiciste tu equipo con las dos chicas con ella dos entonces ya ella ella tenía un pileta de tiempo ahí pero ya pasaron a ser mi trabajadora ya por debajo de mí por todo lo que los espíritus vean de anótica o conmigo pero ahí va a lo profundo ya yo estoy metido ya en mi religión yo estoy metido en el término cuando lo utiliza en el término jocoso de hacer tus cositas no no yo simplemente todo atendiendo esa mezcla tú la tendrías tú 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 o sea desde ahí desde esa época tú ya se puede decir que tú tenía un altar mi atalcito sí mi templo ya mi poncherita chiquita ahí la fui cambiando todos los dólares propina que yo iba consiguiendo aunque yo le iba poniendo ahí se llena se llena de dinero la ponchera cuando se llena de dinero la poncherita yo le pregunto a mi mamá que si se puede cambiar mi mamá va donde el señor y le dice y el señor en sí que puede cambiarlo para una ponchera más grande porque eso fue de su inicio es lo que no puede salir de la ponchera todas están en mi casa de la que la primerita la primera el primer cuadro que yo compré está ahí todo en mi casa aunque todo lo que yo compré de primero tanto así que una la tengo ya en europa en europa porque yo no tipo europa me lo llevé todo lo que yo tengo o sea no están ahí en mi casa pero yo lo tengo en otra parte en europa que ahí es donde la vida ya y nada sigue preguntando porque ok entonces entonces ok ya tú estás tienes tu equipo estás en tu catamarán qué ocurre ahí resulta que ahí entra el sueño de san santiago cuando san santiago me entregó el saco de dinero real que yo no entendí en aquella época me entiende ahí entra también el sueño de cuando yo voy donde santa marta la guelta y me dice que yo voy a conocer una persona rubia el pronóstico que ya está el pronóstico que yo voy a salir del país ahí es que yo voy a entender todo lo que me están diciendo los espíritus todo lo que ya ellos vienen pautando desde hace unos añitos ahí es que yo lo voy a entender ok en ese catamarán en ese en ese momento en ese trabajo de tanto que en los sitios cuando me votaron los sitios mi mamá iban a nivel agotado y él le dice a mi mamá tranquila que ahí no es ok él va a conseguir donde yo tengo avisa cuando yo llego ahí donde yo estoy que donde pronosticaron los espíritus si él le dice a mi mamá el viejo de ahí ok ahí déjalo ahí o sea tú tuviste para que la gente entienda bien tú tuviste que hacer todo un proceso maratónico para llegar al momento donde los espíritus te iban a bendecir exacto donde los espíritus te iban a dar lo que ellos te prometían en tu pronóstico en tus sueños correctamente ok entonces como tú entiendes estamos ahí en el catamarán entonces qué es lo que sucede ahí qué es lo que pasa como tú ya tú te das cuenta que es tu bendición o los reconoces de una vez o como como es ese proceso cuéntanos bueno sobre la bendición yo reconozco del primer momento con el trabajo ok porque ya yo vengo de un degrane del fango y de repente me veo consiguiendo del fango no del fango normal yo vengo del fango plus que peor y me veo de repente a veces habían días que la turista venía me daban 100 dólares 50 euros de nada si yo estaba sentado así en los sitios oye yo sentado así sin porque hay un detalle yo nunca sanquipanquí a lo que le llaman sanquipanquí de que busca mujeres de cada que esta que es de separación no no a mí todo me llegaba a mí todo me llegaba yo podía estar mira en lo más profundo y lo que me iba a llegar me iba a llegar y en ese proceso mi mamá vuelta loca iba donde el hombre mira jovenico si yo te lo prometía no es ella ok pues porque todo yo siempre he sido amigo de mi mamá tú se lo contabas no no a mi mamá hasta una salida normal entonces ella estaba esperando la persona cualquier cosa que tú le contabas ella entendía mi mamá iba del tipo era ella mira porque era el compadre él iba a la casa de mi mamá y mi mamá la de él que era más que su papá ese señor era más que su papá resulta que cuando en una me sueño que yo me voy en un barco para puerto rico cuando yo me voy en una yola a puerto rico con varias personas la persona era adentro de la ponchera una ponchera blanca el cuadro de la mestreza y una culebra que pasa del lado donde estaban la ponche la ponche rita estaba hundiendo la viola la estaba hundiendo hundiendo la yo lo hundiendo la yo dios mío pero yo me voy a morir aquí medio a medio al mar y ahí en eso yo veo que viene una mujer y me dice la mujer no tranquilo yo lo que vine a buscar que fue tú no te vas a morir yo me despierto le digo a mi mamá y mi mamá iba a decir al señor a su compadre pero a todo eso yo no creo en el compadre como quiera yo no creo en él oye tú estás viviendo todo yo estoy viviendo todo y tú todo todo pero sigues escéptico en algunos momentos y estoy yo estoy en eso me hago el sueño le dice a mi mamá está llegando la hora yo no te crecí ya porque ese viejo sabía y a una gente que tú llegabas yo nunca las veces que tuve la oportunidad de ir nunca lo vi haciendo ese disparate como cuando yo fui a donde la venta la primera vez tampoco la vi con tu salta para afirmar gracias a dios porque tal vez me había dado miedo porque yo le tenía miedo orgánico totalmente una persona como estamos hablando tú y yo ahí fue así con toda la calma del mundo me dijo todo lo que va a subir en mi futuro y lo más importante que la vuelta ni él me conocía no me conocía cuando ya para llegar a parte fundamental ya para cerrar cuando un día ya yo trabajando soy nuevo ahí qué pasa ese día no me tocaba trabajar ok pero recuerda que los espíritus también hay un señor creo que juan que se llama que era bien es importante en el sitio ya tú sabes que los viejos siempre tienen varias personas mi mamá me llevaba donde él también yo le decía mira ese hombre ese muchacho va a conseguir coño que me gustaría juan si tú por si acaso de esa entrevista comunícate conmigo donde quiera que usted yo nunca pude agradecerle ni económica ni de ninguna manera ese señor porque él se desapareció ok no tienes rastro no tengo y me molesta mucho porque fue una persona es parte de mi crecimiento espiritual ok o sea que lo que yo sé no fue de la noche a la mañana yo lo cultive desde pequeño claro si no no yo lo cultive yo vengo yo vengo con una preparación como cuando usted en la escuela ok una pregunta cuando para que la gente sepa bien identificar cuando tú estás en ese proceso del catamarán que baja que en ese empleo nuevo qué tiempo transcurre ok qué tiempo transcurre cuando tú estás ya cuando te llega tu momento que tú conoces la persona que tiempo que intervalos de tiempo hay que tiempo tenías en el trabajo yo no tenía ni dos meses ok mi domingo entonces ya para resumir resulta que ese día no me tocaba trabajar y faltó una de las empleadas al faltar no podía dejar el catamarán solo aunque porque se necesitaba una pareja para la animación él me llama a mí cuando él me llama le digo dígame patrón pero él sabía que yo no me tocaba trabajar claro donde tú estás yo lo pusieron en la vaina porque ponían una tablilla y usted lo pusieron no 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 usted ha visto que el nuevo descansa yo no pero si es el problema de a mí me puse mi guayna arranqué ese día me vinieron a buscar al obelisco me sentí importante de bajar de valle y voy a buscarme a mí me buscaron me subí en el barco en la en la en el catamarán aunque cuando yo me subo en el catamarán vienen un grupo de portugueses recuerdas qué día era pero un domingo ok viene un grupo de portugueses y vienen un grupo de españoles es boricua ese día y en ello hay una señora davina que para mí señores yo siempre le he dicho a cualquier pareja que yo tenga actualmente davina para mí significa todo porque ella es una persona la cual me hizo entender todo lo que tenía a ver con lo espiritual en ella se manifiesta se manifiesta la promesa de totalmente cuando yo conozco a davina que yo le pongo la mano a davina y la azul al barco ella me dice yo te estaba buscando a dos años guau vean qué bonito señores tú eres el amor de mi vida oigan aquí y jugó como así me usí tú vas a mi esposo ella decretó yo simplemente le agarré es tantal que cuando ella yo la agarro y la sur el banco en el barco en el catamarán me llame y se obligado yo pero como obligado coñado oigan aquí oigan esto tan jocoso señores pero como obligado coñado yo estoy obligado yo la subí para que usted no se caiga y ella obligado contenta era gracia que me estaba diciendo en ese tiempo yo no hablaba portugués ahora yo falo señores para que usted no se oigan ahí señores este hombre habla portugués también entonces cuando ella me dice que me estaba esperando que yo era el hombre de su vida yo sigo como interrogándome digo pero esta doña no me conoce y lo más importante que ese día ella empezó a hacer a todo el mundo yo sé que ya va a ver esa entrevista espero que tú le entiendas la vida el otro falado mucho bien de fosé entonces ella empezó a hacer el amén con el personal o sea vueltas no 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 porque ella decretó que yo iba a ser su marido y yo negado señores pero esto es una entrevista esto es épico ella le gusta más mi forma porque ella no me vio con ese acoso con la turista por ejemplo el marinero dejaba su trabajo te veía tío jovencita veo una señora que se vea bien empezaban a cosar a bailar yo no yo siempre fui respetuosa tú te quedabas inerte tranquilo no 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 nunca falta respeto o sea que yo no me veía en esa necesidad de buscar mujeres porque yo entendía ya con tanto decirme que va a parecer va a parecer yo decía bueno el día que tenga que llegar va a llegar ya justamente ese día llegó ok pero yo estoy rechazando yo te vuelco el diablo y ella cuando llegamos allá a la isla para yo sacármela de encima ya cuando casi me voy me dice ella johani yo quiero un contacto ya buscó un diccionario que tenía yo quiero un contacto para que no hablaba ella no hablaba español no no ok hasta el sol de hoy davina sabe cierta cosita pero no un español pero logran comunicarse en ese momento en ese momento no estamos comunicando yo le entendía y ella me ok y también había un guía turístico que me decía lo que ya decía lo que yo no sabía lo que ya no sabía decir y el tipo me está diciendo mire ya quiere que tú vaya para el hotel yo le digo yo no puedo ir al hotel donde ya está porque yo trabajo ahí me van a votar ella está hospedada en el mismo hotel al que me pertenece el catamarán pero trabajan para que la gente entienda nunca lo vimos pero no se cruzaron o no vimos porque no sabes que la embarcación de llegaban tú tenía que subir ciertas cosas ok para llevarlo porque tú va para la saona ya cuando resulta que ella me está diciendo que le de un número que pasa mi mamá tiene un teléfono viejo en su casa seis meses literal señores sin ponerlo a cargar sin ponerlo a cargar y todo el mundo sabe que en el 2003 la luz aquí en república americana no servía y más en el sector de villahermosa el municipio villahermosa nosotros casi no nos daban luz era muy precario el servicio de recarga totalmente totalmente ok cuando viene ella y me dice dan un número de comunicación yo no tengo teléfono yo no tengo teléfono porque el teléfono que yo tenía cuando la zona yo tuve que venderlo para comer porque yo estoy pasando yo estoy volviendo de cero pero yo realmente no me preocupé en tener teléfono en ese tiempo porque la comunicación no era así que todo el mundo tenía teléfono tú lo sabes claro no era el teléfono era para millonario que cuando yo compré el teléfono a mí con quién te iba a hablar yo buscaba dios mío quién tiene un teléfono para yo llamarlo entonces cuando el paso al hotel yo no es necesario todavía tener cuando ella viene y me dice que si yo no tengo teléfono yo vengo saco un número de teléfono que es de mi mamá pero que yo sé que ya no se va a poder comunicar pero porque no querías en ese momento que tú o sea no 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 tú no pensaste ni por un segundo que esa era la mujer que ustedes estaban esperando y las descripciones que me dieron era ella una mujer bajita con el pelo corto rubia chiquita gordita y yo nunca pero esto no asociaste nada no no nunca cuando ella viene y le doy el número yo digo esta se va a comunicar con el diablo cuando ella viene y le doy el número me voy mi mamá eran como las 5 de la tarde en la isla verdad ya nosotros tenemos que regresar en el catamarán ella va a venir en una lancha chiquita a vallaibe porque la paran a otro tipo de actividad medio a medio del mar que ya no nos compete a nosotros nosotros de la animación del catamarán y ahí tú te dedicaba de la señora ya me desligué yo le di el número ella lo conservó y yo dije ya allí esa no nos vamos a ver más que mi mamá a las 6 de la tarde pone su teléfono a cargar a ponerse teléfono el diablo limpiando en el gavetero para sacar vaina vieja mi mamá saca el teléfono donde está doña fátima esa es la verdadera famosa mira saca el teléfono donde está y dice este maldito teléfono del diablo y lo ha puesto a cargar cuando mi mamá pone el teléfono a cargar yo no sé que mi mamá puso el teléfono a cargar mi mamá no sabe que me van a llamar ni tampoco mucho menos que el teléfono va a funcionar lo puso a cargar 6 meses tú sabes que codetel era la compañía claro y no antes claro no te no cortaba como ahora que tú duras un mes o dos meses y ya suspenden de una vez sin poner recarga de una vez te suspenden la línea se quedó activa se quedó activa se quedaba anteriormente era así ok 6 meses literal mi mamá pone la vaina a cargar que pasa resulta que en la noche la doña llama a mi mamá wow yo estoy en mi casa ok llama a mi mamá Fátima quiero hablar con Giovanni ella buscó en el dicemario y la mamá dice hay cada quien hizo su diligencia señora no 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 oigan eso es una parte secular pero quiero que entiendan que es todo espiritual los espíritus trabajan de diferente manera los espíritus tiraron su plan cuando mi mamá aprende dice como mi mamá se paró de la cama que si con Giovanni dice que estoy en tal sitio ella se fue para Barcelona se fue de ese hotel donde estaba estoy en Barcelona bávaro dile que venga que lo estoy esperando mi mamá se levanta en la mañana oigan para que ustedes vean como son las cosas yo estaba trabajando fui a trabajar un horario que no me tocaba al otro día me lo dieron libre porque yo trabajé el domingo el día que era tu día libre el día que era mi día libre ya supone se supone que el lunes el tipo me va a chancear porque yo trabajé domingo ya trabajaste el día que no te corresponde para seguir el horario entonces ahí cuando llega mi mamá temprano a mi casa Giovanni la mujer llamó yo digo que mujer mami la mujer coño la mujer llamó y yo digo yo pero que mujer mami me llamó y tú te vas a ir yo le digo mami yo no hay para ir mira con decirle a ustedes yo busqué mil pretetos para no ir y mi mamá me dijo usted va ahí usted va ahí usted va ahí porque si no es ella está bien pero no va a pasar de que poco usted ella no desistía no, mi mamá no y ella le creía fervientemente esa era la mujer ella creía fervientemente en ese pronóstico de los seres para ti exactamente quizá que si ella no interviene y no te obliga quizá tú no vas no, no, no no, no tú dejas al encuentro con la señora no tanto eso si yo le respetara y le faltara el respeto no escuchara porque yo hasta el sol de hoy mi mamá habla y habló Dios ya yo soy así ella lo sabe hay cosas que tal vez en el momento yo entiendo que ella no tiene razón y ella me lo dice y yo me callo entonces por medio de eso me ha dado resultado hasta ahora entonces ella viene te obligo tú te vas tú te vas y aparte de eso yo le dije que no tenía dinero yo traje yo sabía que te iba a decir que no tienes toma si te va ahí wow resulta que cuando yo voy en un hotel Barcelona en aquella época era el complejo turístico más grande del país uno de ellos porque tal vez había más pero yo no lo conocía pero Davina toda la persona que ella pasó le decía mira estoy esperando un muchacho así, así, así va a venir por si tú lo ves fue a recesión fue puerta por puerta todos los seguridad diciéndole él va a venir así, así resulta que cuando yo llego al lado de lo empleado el tipo le digo mira yo estoy buscando una señora porque Davina era fácil de identificar porque en ese tiempo la gente no usaba los muños cortados ok ella tenía su corte un cortecito de macho ya entonces que era fácil de identificar el tipo dijo ah, las dos las dos mariconas ella andaba con una amiga sí, ella andaba con una amiga sí, Davina andaba con una amiga con Claudia saludo Claudia y te dijo así mismo el hombre y yo le digo yo no sé pero son ellas me dice bueno, si ella te mandó a buscar ella, ella yo vi que ella estaba diciendo pero no yo no le entendía era a ti que te estaba esperando y el tipo me hizo las gestiones me dijo tú tienes que sacarme los mismos un seguridad verdad fui y lo traté bien Davina también después de eso él oye lo que él hizo hay hoteles que tú dejas un mensaje en la recesión y cuando la persona abre la puerta el mensaje sale por una bocina ok Barcelona sí entonces cuando Davina Davina fue para esta vaina corrida de caballo sí le dieron un tour de corrida de caballo Davina fue y fue preguntando a la recesión que si yo había ido le dijeron que no pero ya el mensaje estaba ahí ok el tipo pasó el mensaje y le dijeron ok él dijo cuando ella entre a la puerta el mensaje va a salir que tú estás procurándola justamente cuando yo pan, 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 pan está bien Davina vino me encontró ya ustedes saben en el restaurante nos encontramos nos conocimos ahí entra mi segunda cadena de oro Davina me regaló una prenda de oro ¿te la regala ella? me la regala sí porque dentro del barceloal sea un complejo grande vendían oro perfume de todo había una tienda creo que era de la Tiffany en ese tiempo ella me regaló una gargantilla cartier y un guillo cartier ok me dio un anillo también rojo no es este pero pareció a este de diamante ok en ese tiempo en eso fue en el primer encuentro el primer encuentro ahorita de Venus ok ella me dijo tú vas a ser mi esposo siempre lo decretó tú vas a ser mi esposo y cómo y cómo y cómo te te sentías tú en ese momento tú sentías alguna confusión todavía serías escéptico o tú ya llegó que dijiste bueno la cosa va por buen camino que sea lo que Dios quiera ¿qué tú sentías? tú sabes algo en realidad te voy a decir algo yo confiaba más en la palabra de mi mamá que lo de la espina porque todo lo que mi mamá pronosticaba y decía sí daba resultado o sea tú estabas confiado porque tú como tu mamá confiaba en el plan y confiaba en eso mi mamá y trabajó y te ayudó para que eso ocurra entonces tú decías va a funcionar va a funcionar entonces pero todavía yo no sé que es la señora ok tú simplemente estás viviendo el momento viviendo el momento sí ok gozamos mi vida ya dentro del hotel ya ok ¿qué pasa? señores esto es fuerte oigan bien la señora se va no conocemos hoy ok como este clima sí al otro día ella se va ok ella tenía que irse ya no conocimos la señora me resolvió todo lo que se llamaba problema en ese tiempo me dijo ¿cuánto tú ganas? yo ganaba como diablo como 1500 pesos quinceladas y ella calculó y me dijo ¿qué? me dijo no bebé hoy tú no trabajas más ahí por eso es que yo duro poco por eso tú permaneces poco en el trabajo donde la conoces a ella ella es la que te saca ella fue quien me sacó pero yo voy a tener un problema para yo ir a buscar los chelitos que yo me gané cuando yo voy la dueña me dijo que no que no me lo iba a dar ok que no me lo iba a dar que yo tengo que seguir trabajando entonces ella en ese momento te dice a ti al otro día ya cuando ella se iba te dice tú no vas a trabajar más tú no vas a trabajar más me dio un dinero ok bien 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 en ese tiempo ok que no recuerdo la suma exacta quedan en un acuerdo que acuerdo hacen volveré volveré eso es lo único que ella dice ay 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 yo digo ya no va a volver nada me da el número al otro día ella duró como dos días sin comunicarse como a los cinco días ella volvió cuando ella o no recuerdo bien exactamente cuando ella vuelve pero cuando ella regresó a los 20 días me llevó para afuera pero espérate para que la gente entienda bien cuando ella se va ustedes quedan ¿cómo se comunican? ¿a través del teléfono de tu mamá? no yo compré un teléfono ¿cómo hacen? no yo compré un teléfono y le di también un número de teléfono de una prima mía adicional que era un teléfono de residencial ok yo le dije mira tú te vas a comunicar aquí conmigo cuando yo consiga el teléfono entonces ahí yo te doy el número ok porque hasta para comprar un teléfono no era fácil no había mucho acceso no era difícil entonces cuando ella se va ¿qué tiempo duran para comunicarse? ella duró como dos días tú creías que iba a volver cuando ella se fue ¿qué creíste? ¿qué pensaste? que fue una aventura más ¿en ningún momento? ¿aún todavía en ese momento no asocias nada nada con lo espiritual? no mi mamá sí mi mamá dijo eso es la señora ok pero tú no tú no crees en eso tú crees que la señora se va que no va a volver que no va a volver yo voy a seguir en mi andanza yo digo bueno yo lo voy a durar un mes ya si ella llueve un mes no vuelve yo busco trabajo porque ya yo estoy bien ok ya yo todavía no tengo dinero estamos viviendo cómodo esa es otra cosa señores yo vivía en una casita de sin cayéndose que debo decirlo también que por eso hasta el sol de hoy sigo casado con ella porque no lo puedo enconder señores oigan bien fanaticada femenina ya él se me adelantó porque hay una parte de esta entrevista que hay unas unas preguntas sorpresas dijimos que nos vamos a vulnerar su persona su intimidad pero ya se me adelantó ya se me adelantó ni que curándose en salud pero no importa no se preocupen mujeres entonces entonces sigues casado sigo casado ok entonces en ese momento cuando vuelves y te comunicas tú dices que ella regresa a los cuantos días regresa la señora día después ella regresa pero que pasa yo y ella no nos conocemos porque una persona que tú está hoy y al otro día te va tú no lo conoces claro tú tuviste un momento con un extraño yo tuve un momento con una persona extraña y entonces cuando ella llega que ella que tú la vas a buscar ya no no ya ya viene por mí ya ya viene atrás de su esposo ay 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 ya viene detrás de su esposo ya soy yo que voy a comandar que voy a decir que usted yo quiero estar hospedado entonces había un problema de ego yo dije que yo tenía que hospedarme en el Catalonia a donde tú la conoces ay coño hay una TV duré 20 días de hospedado ahí y ella se emocionó ella yo no tenía documentos duraron 20 días en esos días Davina me resolvió mi vida me sacó mi cédula ok mi licencia o sea que tú trabajabas en documentos sin nada yo trabajaba sin nada porque yo era menor tú eras menor de edad yo ahí esa mujer agarró y en dos días resolvió lo que era Giovanni Giovanni resolvió lo que era Giovanni totalmente y todavía ahí no entra de donde entra Giovanni Guetti que va a ser cuando yo me voy fuera del país entonces en ese proceso yo creo que debería no dejarlo por una segunda cuando entra mi mamá posiblemente posiblemente señores porque esto es extenso mire tenemos una hora de filmación ininterrumpida aparte de la de los minutos que filmamos que tampoco es que yo creo que eran como 20 minutos ya teníamos es que es mucho realmente es mucho aunque se resume bastante pero no resulta fácil contar una trayectoria de tantas historias de tantas vivencias y tan larga o sea como quiera fácilmente vamos a tener que hacer una segunda parte me gustaría contarle como quiera de donde surge Giovanni entonces ella dura 20 días aquí en el país cuando ella regresa en esos 20 días que ocurre nada en esos 20 días fue más como para resolver mi parte legal ok cuando ella ve mi licencia todo eso exacto ella ve mi licencia ella se emocionó dijo vamos a sacarte el pasaporte para que tú tienes que tener el pasaporte porque yo pretendo en algún momento llevarte ok que pasa en ese momento ella viene saca el pasaporte y cuando ve el pasaporte en la mano que yo no tengo problema no tengo nada ella dice yo te voy a llevar para afuera y luego tú estás loca yo no me quiero ir o sea que oigan bien pero todavía no caes no entras en la conclusión de decir que sí que esa es la señora o sea que te digo porque ¿a qué se dio tu negativa? ¿a qué tú crees que se debió tu negativa de ese momento? a tú decirle que no que tú no te querías ir mismo en juventud ¿sí? sí pues yo estoy viviendo ¿qué te digo? todo un momento de la pubertad vamos a decir que donde de repente tú estás en un fango en el lodo y de repente te ves manejando dos pesitos y esta mujer por un bien tuyo que en el momento tal vez tú no lo entiendes pero te quiere sacar de tu hábitat y aparte de eso yo tengo una niña de un año y otra de ocho meses tú me vas a sacar de mi hábitat aún sea para algo mejor sí pero es como cuando tú estás en un batey viviendo y tus abuelos o tu papá te quieren sacar para la ciudad tú no entiendes que por tu bien que por tu bien entonces yo estoy receptivo negativo totalmente yo digo que no ahí mi mamá me dice usted va vuelve la señora ella es la que te dice usted se va usted se va entonces la señora jugó conmigo Davina juega conmigo me dice yo lo que te voy a llevar a cultivar café allá conmigo ella te hace esa broma sí me hizo la broma yo le dije a ver que yo no voy a ir a ver que yo no voy a ir señora en esos 20 días esa señora me compró mi primer vehículo que fue azul ok que te compró como vehículo un carro un carro un carro ok un carro no voy a decir la suma porque yo creo que no interesante no no eso no es relevante pero y entonces usted pero cuando ella cuando te hace todos los papeles y demás te vas con ella me fui con ella en esos 20 días en los 20 días no ella al no tener planes de irse junto conmigo se cumplieron los 20 días ella se fue luego los 3 días me fui yo excelente ¿cuál es tu primer país cuando tú emigras ¿a dónde llegas? ¿dónde quedas? mi primer país cuando yo salí de República Dominicana fue a Europa a Europa a Francia a Francia a Francia es ahí donde ella te recibe ahí es donde ella me recibe sí luego de ahí ¿qué tiempo duras? duran ahí en Francia no duramos mucho ok no duramos mucho luego de ahí nos vamos a Brasil entonces donde ella realmente me recibe como quien dice mira este es mi hábitat ya fue Brasil ok entonces ahí entra ahí entra señores el saco el saco de reales ahí se cumple oh sí 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 ahí se cumple que San Santiago me dio 3 o 4 años atrás claro porque te llevó a Brasil ella es brasileña ciudadana brasileña de padres españoles ¿verdad? y portugués pero ella estaba viviendo en Brasil ok o sea todo mayormente el éxito de ella fue en Brasil entonces los reales que me dieron en el sueño que yo vi en el pantano que yo no lo entendía fue ahí ¿comienzas a creer en ese momento? no no ya yo creía ya sabías antes de eso ya yo creía yo creía en lo espíritu a morir o sea pero comienzas a creer ya en ese momento si adoptas esa historia que comienzas a vivir con esa señora como el pronóstico que te había hecho la guerta sí ya ya tú asocias tú dices esto era esa es sí y mi mamá yo te dije Giovanni y son tanta historia ¿cómo transcurren tus primeros años fuera del país? tus primeros meses ¿cómo te sentiste? ¿qué pasaba? fue difícil ¿por tu cabeza? ¿qué querías? fue difícil ¿en qué manera? porque igual que el adicto cuando una persona consume super pacientes llámese roga y tú sacarlo de su hábitat sea para el mejor de él mejoría de él él no lo entiende en el momento ¿qué pasa? yo salgo de una casita de sim que se paga 200, 300 pesos mensual a una mansión de mil metros cuadrados con piscina con piscina con piscina que cuando los espíritus bendicen bendicen en gran manera a mí San Santiago me bendí y los espíritus me bendijeron en general porque a veces hay una cabeza pero hay una escorta de espíritu atrás pero siempre hay una cara que representa claro que sí pero yo no me voy a hacer el ignorante yo sé que había más espíritu atrás pero la cara del momento quienes dijeron vamos a hacer frente que vamos a dirigir esto fueron ellos entonces yo lloraba todos los días te sentías mal uy ella me llevaba a veces de ahí viajamos por un lugar que le dicen en Fortaleza que pertenece creo que al este o al sur de Brasil Fortaleza Ceará yo veía el mar yo deseaba abrir el mar y llegar aquí a repudir mi cama fueron los 6 meses más difíciles de mi vida cuando te vas duras primero 6 meses para volver al país 6 meses para volver aquí volviste aquí a los 6 meses a los 6 meses una cosa que quiero que la persona entienda yo no me casé de una vez ok ¿tú no te casaste con ella de una vez? no, no, no con todo y que la comodidad que ella es una persona pudiente yo nunca le pedí matrimonio dije yo quiero casarme porque ella tiene dinero yo dejé que todo fluyera ¿sabía ella que tú tenías tus hijos? nunca se la acondí nunca desde el primer momento ella hay que se conste cuando yo le dije a ella mira yo tengo mujer e hijos ella me dijo yo te mantengo a ti te mantengo a tu mujer te mantengo a tu mamá y a todo el mundo esa fue la palabra la misma imponente igual que mi mamá señores a la mujer la flecha o sea a Santiago flecha bien copien de ahí prendan su velita hagan sus peticiones señores no pierdan la esperanza porque caramba entonces duras 6 meses por allá fueron como describe fueron duros te deprimías o sea en el término ya de a nivel sentimental no sí exactamente a nivel sentimental porque tú sabes que sea como sea fue algo vamos a decir el éxito me llegó de sorpresa es algo que tú no estabas esperando que no sabías manejarlo no, no, no yo no sabía manejarlo yo no sabía nada nada de cómo yo iba a manejar el éxito de repente tú andando pidiendo bola y vete allá afuera en un Volvo del año no sabías manejarte no, no, no no, es tan tarde yo aprendí a manejar fue allá ok entonces cuando vienes aquí duras 6 meses por allá vienes te vas de una vez ya tú ya tú sabías en ese momento ya sabías que en ese tiempo ya lo que te salía era vivir fuera del país ya tú aceptaste que tú ya que tú te ibas exacto entonces entonces cómo se desarrollan tus primeras porque las personas que te siguen que ven tus entrevistas que leen tus publicaciones me imagino que hay muchos que se dan cuenta que tú tienes cierto nivel de cultura entonces entonces dónde adquieres cómo llega eso porque como te fuiste muy joven de aquí y era una persona me imagino tu nivel académico tú aquí hasta qué nivel llegaste yo llegué aquí hasta ya cuarto tú hiciste tu guachillerato ok pero con con la precariedad que tenías y tal me imagino que no estabas en la universidad nada de eso aquí no llegaste a ponerte en la universidad ok entonces tú estudias allá cuando te vas cómo 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 va tu vida yo estudié allá pero hay algo que yo quiero que ustedes entiendan mis seguidores que el simplemente el simple hecho de viajar es una universidad sí el simple hecho de tu viajar es una universidad claro que sí eso eso abre mucho eso es la porque hay dos cosas hay personas que son académicos y no son inteligentes sí hay personas que viajan y no conocen por ejemplo yo soy una persona que a mí me gusta leer mucho yo llego ahí y tú ves tú me ves leyendo ¿cómo desarrollas el amor por la lectura? quizás por fácil no es una pregunta fácil ¿dónde yo desarrollo el amor por la lectura? es que yo me caso con una persona que crea libros para didáticos Davina tiene gráfica ok ella me dijo Giovanni tú tienes lo primero que te va a llevar a viajar sin tú pisar un pie en un avión es la lectura es la lectura qué bonito señores lo que te va a hacer libre sí ella tenía una biblioteca todas las personas de cultura que tienen cultura pudiente fuera del país porque la gente cree que allá no hay personas pobres claro que sí fuera del país hay muchas personas pobres pero yo tuve la suerte que Davina es psicóloga Davina es tiene empresa de libros gráfica tiene un sinnúmero que te llevan editora gráfica y te llevan a la lectura señores vamos a hacer un rato y nosotros volvemos ahora ya te saben sí porque está lloviendo nuevamente y hay que buscar la manera de ponernos en un lugar donde los equipos no se mojen pero nada nos quedamos en que la señora tiene editora señores aquí estamos de vuelta bueno entonces para resumir un poquito y no salirnos del contexto espiritual entonces estamos ya tú estás en Brasil estás trabajando estudiando de ahí ya viene lo que es tu cultura que eres conocedor te gusta mucho leer ok entonces en esa parte como ya estás por ahí viviendo una nueva vida algo que no conocías que es totalmente extraordinario a tus ojos la espiritualidad en algún momento pasa a segundo plano no ¿cómo te haces? entonces en ese momento y ya estando lejos ¿cómo te haces para seguir con lo espiritual? sí mezclado a tu espiritualidad ok hay un detalle que los brasileños son creyentes ok entonces San Santiago y los espíritus que lo comandan me envían a Brasil porque Brasil es un país religioso y quien comanda en Brasil el patrón ¿quién es? San Jorge claro que sí el espíritu más venerado sí de Brasil son dos San Jorge y Gemayá oigan bien señores porque hay gente que entiende yo mismo yo maldecía yo decía pero ¿por qué esta gente me mandan a Brasil? ¿a qué yo voy a hacer a Brasil? y todavía viviendo con todas las comodidades como un príncipe tantal señores yo no iba al cine porque en mi casa había una sala de cine y con todo y eso yo maldecía yo quería ir a coger luchas de Estados Unidos oigan bien señores y ser parte del montón literalmente hablando yo quería ser parte del montón con todo eso yo no era feliz ¿y cómo seguías entonces tus espíritus ¿cómo tú seguías viviendo tu vida espiritual? fácil ¿qué pasa? en mi primer viaje yo tú sabes estoy medio encerrado no conozco porque vivo con una empresaria no ella no conoce la parte mí espiritual ni yo conozco la de ella ok resulta que cuando yo llego al primer los primeros seis meses que yo vengo al país ella va a venir 15 días después mi mamá me dice Giovanni hay que hacer una fiesta en agradecimiento a los orishas a los espíritus ok por el éxito alcanzado mi mamá me dice ahí ahí fue donde único que yo no me lleve de mi mamá en una de esas mi mamá me dice Giovanni esa señora te va a llamar ahorita ella no puede saber que tú eres de ahí en el momento yo le digo a mi mamá si está bien tú tienes razón ok tu mamá no quería que ella se enterara que tú servías esa parte espiritual no porque tú sabes que el diablo ya le han puesto que el diablo que nosotros vamos sirviendo que no es así ok porque el diablo no quiere nada bueno para nadie no y los seres que hacían ponerme ayudarte ayudarme ayudó a mi mamá que mi mamá no tenía casa en ese momento también después de esos mismos seis meses mi mamá aparece con su casa que la misma Davina mi esposa la ayuda pero anyway cuando yo llego al país para que tú puedas entender donde yo me conecto con mi parte espiritual que no lo suelte nunca ok cuando en una ya compramos todo lo que teníamos que hacer para la fiesta me llama la mujer mi mamá con el teléfono Davina ¿no tú sabes de ayudar a mi hijo para que no ponga ese huevo? y yo inteligentemente me llega a la cabeza y digo ve acá pero si fueron los espíritus que me consiguieron esa mujer y por qué ella no puede saber mi devoción por los seres y le digo pásame el teléfono mami le digo mira Davina yo te llamo un rato que estoy haciendo algo espiritual ¿qué? a mí me gusta está bien cuando tú termines me llama nos comunicábamos o por Skype o ya me llamaba normal le dije está bien cuando yo termine que resuelva todo que voy a hacer un servicio entonces yo te atiendo resumiendo cuando termine verdad ella me llamó ¿cómo te fue todo? yo soy parte de esa religión si tú tienes problemas dímelo desde ahora ya tú estaba dispuesta que si tenían que quebrar por ahí que yo elegía malos seres que por ellos ya tú estaba totalmente en esa época porque aparte de eso hay un secreto mío que no lo voy a revelar de cómo los espíritus me visitan a mí ok los espíritus a mí se me aparecen ya en físico no es de qué normalmente cuando estoy en peligro o cuando ellos entienden que deben venir ok porque a veces yo no sé que estoy en peligro y él viene y se aparece y yo no sé que es él los espíritus se me aparecían allá en mi habitación ok cuando el momento de tristeza me decían que te consolaban cuando yo veía eso había una comunicación con ese tipo de cosas que llegaban y ya yo sabía que todo iba a estar bien ok entonces al yo tener esa conexión espiritual y aparte de eso señores no, no suena el mal estamos lamentablemente estamos en un complejo turístico y se escucha una persona ustedes saben al yo tener esa conexión espiritual adquirí una conexión de no de personas sino espiritualmente hablando en mi habitación llegaban los espíritus se comunicaban conmigo y fui aprendiendo muchas cosas ok de ellos mismos comunicándose conmigo cuando yo vengo aquí que hago el servicio y veo que la señora me acepta me dice no, no yo no quiero saber cristiano que le gustas uy me decía yo no quiero saber cristiano te voy a llevar donde está en el mallá te voy a llevar donde está ahí yo conozco cada punto voy a la bahía ok hay un secreto mío también de la bahía que hice que aquí le llaman otro nivel espiritual que no lo voy a revelar también porque no entiendo no entiendo que no es necesario no, no la idea no es vulnerar tu intimidad exacto entonces yo vengo ya la mujer está contenta ya yo estoy contenta mi mamá dice conchule gracias a Dios Giovanni yo no sabía como tú le vas a decir a la mujer que tú bregabas con eso yo no estoy brujando yo estoy atendiendo alguna decisión propia ella no debe enseñarme a mí mi modo de vida ese es mi estilo de vida ok porque yo veo los espíritus como un estilo de vida yo no lo veo el espíritu como 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 que te digo como una obligación yo entiendo que una necesidad mía ok parte de mi vida eso es lo que yo veo para ti los espíritus forman parte de tu cotidianidad por así decirlo indiscutiblemente como lavarte los dientes como comer para ti ellos forman parte de tu vida ellos son parte de mi vida porque me lo han demostrado desde pequeño y cuando yo no entendía ni sabía lo que eran ellos ellos se me presentaban nunca en necesidad de la verdad yo decía yo quiero hallarme 10 pesos yo tengo hambre y más para adelante aparecen los 10 pesos o sea que en todo momento tú estuviste tú estuviste conectado con los seres todo momento a mí nunca me abandonaron desde la barriga de mi mamá y hay cosas que yo una pregunta entonces ya a llegar a la parte principal fundamental de la entrevista ¿en qué momento surge la idea del grupo cultural religioso que creas Gueto Gabato? buena pregunta diabo yo pensé que tú nunca ibas a llegar ahí no, pero lo que pasa es que lo bueno se hace esperar excelente ¿cómo llegamos a ese punto? oye, ¿cómo llegamos a ese punto de crear movimiento Gueto Grupo Cultural Religioso yo estoy en Francia en ese momento de ese momento yo iba de Francia ok para Italia ¿se mantenían viajando ustedes? sí, gracias a Dios viajábamos mucho por eso de ahí viene la promesa que te hacían que tú ibas a viajar el mundo señor voy enlazando las cosas porque como es una entrevista muy extensa hay detalles que se pueden ir olvidando exacto ahí lo que dijo la Guelta todo se cumplió con Santa Marta en la cabeza fue real lo que dijo el viejito y lo que pronosticó el otro viejo porque fueron tres personas en mi vida clave el compadre de mi mamá el señor llamado Juan y Santa Marta la Guelta que ahí se cumplieron los pronósticos todo lo que esa gente dijeron todo lo que esa gente dijeron se cumplió ok estoy yo en Francia ok en ese momento a cinco minutos de la Torre Infer de París me sueño yo que viene una persona vestido de rojo un hombre y me dice mira es hora de que tú nos lleves al mundo oigan bien de donde que viene espiritual esa idea de ese grupo que ustedes tanto siguen espiritual cuando la persona viene y me dice es hora de que tú nos muestres al mundo y digo yo pero como así que pasa ya en ese tiempo en el dos mil y pico ya yo usaba computadora él no me dijo específicamente que era la computadora pero me mostró la computadora me dijo mira ahí ok me hizo seña ahí pan me despierto llamo yo a mi mamá mami me hizo un sueño pero es que te he soñado también me soñé que vino un hombre y dijo que yo tenía que mostrarle al mundo y mi mamá dijo pero como así hay que crear un grupo me dijo Giovanni tú vas a crear un grupo y quién te va a apoyar amigo donde todo el mundo vive escondido pero ella me dijo dale para allá dale para allá te dio su opinión pero te apoyó me dijo dale para allá que va a funcionar dale para allá si fueron los seres que te dijeron dale para allá ahí cuando termino de hablar con mi mamá debo darle la gracia también a Breyling calle 13 que es parte fundamental de este proyecto porque fue la persona física que usaron aquí en lo que yo estoy fuera del país para él empezó cuando yo lo llamo lo loco me soñé mira que tengo que crear un grupo así así y me dijo vamos a darle para allá esa persona quién es Breyling Breyling es un muchacho de calle 13 hijo de Margarita nosotros yo fuera del país me comunicaba mucho con él nos hicimos muy amigos más de las redes sociales entonces cuando llegué aquí se concretó porque él empezó a buscar gente iba a los eventos oye como yo lo hice cuando el problema está digo cómo voy a crear un grupo que compenetre y que le llegue a la persona y que no ofenda a nadie y que todo se familiarice fue un reto muy difícil para mí yo entiendo que no no todo se oyendo normal en un solo día cuando estoy yo así analizando digo yo diablo qué nombre le puedo poner porque si le pongo exactamente si le pongo Anaísa si le pongo que se yo que va a haber gente receptiva que va a entender que estoy invadiendo su privacidad y digo en ese momento yo estoy hablando con un chamaco Cristian que está en Francia en España saludo Cristian que tal vez tú veas esto y Cristian me dice a mí ¿qué es lo que? Giovanni ¿cómo tú estás? qué sé yo y empezamos a hablar y le digo yo loco y entonces ¿cuándo tú vas a bajar para el gueto? y me dice ¿cómo así? ah sí yo voy a bajar para el gueto él le denomina yo voy a bajar para el gueto yo le estoy diciendo ¿cuándo él va a bajar para el barrio? sí yo voy a bajar para el gueto en estos días que me casé con la mujer tú sabes estoy caliente no estoy trabajando nos fuimos ahí y digo gueto pero eso abarca mucho gueto significa muchas cosas y cuando busco digo no es gueto gaga que se va a llamar señores de ahí viene para los que no lo sabían de ahí nace el nombre del grupo gueto gaga de qué año estamos hablando estamos hablando desde el 2008 oigan bien cuando nadie creía una trayectoria estamos en el 2022 señores 2008 14 años 14 años cuando yo cuando yo meto a gueto gaga hay una balsa de brujo que están usando sus redes sociales pero no muestran nada entonces mi idea fue yo dije si a través de este grupo estamos todos podemos interactuar y a través de este grupo yo voy a romper mucho tabú cuál es el tabú la persona no subían una foto de su altar yo en semana santa fuera del país yo no veía un video de gaga yo no veía una foto no había una forma de comunicación espiritual porque todo el mundo lo usaba como privado es tanto tú tenías un pañuelo y era encondido ¿cómo logras? señores son muchas preguntas a mí como entrevistadora y seguidora no tan no tan antigua de esto debo decirlo son muchas preguntas que me surgen que yo entiendo que también hay muchas personas que la tendrán son muchas preguntas este te sientes sientes que que para lo que fue creado gueto te sientes satisfecho con lo que has ido haciendo hasta el momento sientes que has cumplido tu cometido en parte tú te sientes que has unificado la religión puede decir que sí sí me siento satisfecho porque hasta en la grande familia se pelea en todas las familias se pelea pero a través de de gueto gaga nosotros logramos el objetivo ¿cuál es la enseñanza más grande? así para algo que lo que primero te llega a la mente cuando yo te digo cuál es la enseñanza más grande que has obtenido desde la creación de gueto hasta el momento la enseñanza más grande ¿qué es la experiencia más grande? ¿qué es la lección más grande que has obtenido de eso? de gueto te digo la verdad ¿a qué te ha enseñado gueto? ser el líder del grupo ¿a qué te ha enseñado? la unión hace la fuerza oye en qué sentido te voy a explicar había porque hay que contarle a las personas para que entiendan por qué yo lo digo había un problema entre dos bandos ok que era Santa Marta la guelta gaga sanguí ok saludo para todas las personas que saludo para saludo para la guelta ustedes saben que lo quiero mucho no estoy hablando mentira porque lo dejo tan vivo ¿qué pasa? yo no fui parte del problema ok pero como hermano de la religión eso me preocupaba porque para nadie es un secreto que a mí me gusta mucho el gagal yo soy nacido y criado en el gagal y yo entendía que la guelta no podía ir a San Luis por una falta de respeto que ella no cometió ok y yo entendía que Hebleo no podía ir a la romana por algo que él no cometió ok porque lamentablemente en la religión se trata del Jebitrai y entonces uno de los mayores logros que yo puedo decir y entendí que la unión hacia la fuerza fue cuando nosotros logramos unir esa dos masas y hoy en día son los mejores hermanos que bonito que bonito hoy en día y más ejemplo que te puedo hacer como lograste estando fuera del país que estos cada día se mantuvieran en aumento como lograste estar como lograste como logras unificarte estar presente en el proyecto sin estarlo bueno porque los eventos que se cubren es aquí tú no estabas exacto ahí debo agradecerle quienes están ahí ahí debo agradecerle una vez más a Braylin 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 se movía de lugar en lugar por ejemplo hay un prillén en San Pedro yo decía loco grabó un pedacito y vamos a subir los paquetos excelente fulanito y fueron personas por ejemplo el difunto Bari que en paz descanse Philly en su momento también aportó al proyecto bastante Philly sí sí debo agradecerle Philly te agradezco manito Giselle no sé si una ofensa decir que que gay porque entiendo que no porque lo importante que tú te aceptas así yo te quiero así Giselle Mercedes que es Ricky el nombre de él de San Pedro de Macorí o sea las personas en San Pedro de Macorí abrazaron el proyecto como que fuera de ellos qué bonito señores por eso yo le debo yo le debo yo le debo prácticamente como dice el Pachamí carrera a la gente de San Pedro de Macorí porque para nadie es un secreto que San Pedro de Macorí es una de las partes fundamentales religiosas que nosotros tenemos en el este y se viera como si ahí que está la mayor concentración de los haters tuyos sí pero ellos me quieren yo sé que Philly al final me quiere por más que él diga que no me quiere y eso hablando de contrariedad eso le permite esa esa vivencia porque entre hermanos se pelea ok entonces ya usted sabe mi hermano lo quiero mucho qué mensaje le das a las personas que en este momento se pudieran estar viendo ya no ya no quizás posiblemente en la misma condición de precariedad pero ya los tiempos han cambiado mucho por ejemplo ya acceso a comunicación tenemos todos por más carente de economía que sea una persona por lo menos un telefonito tiene o un wifi pero qué mensaje tú le das a esas personas que se están viendo en un momento de precariedad donde ellos se sienten solos que se sienten quizás abandonados por los espíritus o confundidos simplemente porque quizás no se sientan abandonados pero quizás confundidos que dicen pero los misterios me prometen yo cumplo hago lo que tengo que hacer pero yo no veo la salida no veo luz qué consejo le das un consejo básico y sencillo yo lo puedo dar a ustedes mi seguidor que dejen de creer menos en el hombre y crean más en sus cintistas o sea que dejen de creer que dejen de creer menos en el hombre en el hombre y crean más en el espíritu pero me gusta explicar por qué por qué por qué daces ese consejo muchas veces el espíritu te está diciendo que tú necesitas esa botellita de agua y yo vengo como un hombre en mi vivencia yo sé que yo puedo sacarte más de ti te digo que tú necesitas esta cartera esto y esto entonces qué pasa él para darte la bendición él te pidió este ching de agua fue él no te pidió un sinnúmero de cosas entonces si nos dejamos guiar siempre por el espíritu que el espíritu de antes y lo de ahora son lo mismo no cambian lo que cambian son los tiempos el ser humano ¿cómo haces para lograr mantenerte en el centro sin desagradar a nadie tratar de agradarle a todos a todos los hermanos de la religión a todos esos las personas que son parte fundamental de este proyecto por ejemplo los dueños de Gaga por así decirlo por no decirle el calificativo de los brujos sino los dueños de Gaga que son lo que acumulan la masa más importante que forma parte de este grupo ¿cómo logras tienes amistades con ellos? con todos con ellos tienes amistades entonces ¿cómo logras mantenerte en el centro? ¿cómo logras hacer ese punto de equilibrio entre todos? ¿cómo logras manejar cuando se arman esas grandes esas grandes controversias esos problemas de amistad ¿cómo logras? porque veo que siempre a lo largo o a la corta las cosas terminan en paz o sea ¿qué hace? ¿qué hace? ¿de dónde sacas? ¿dónde está la fuente de esa paciencia? los espíritus los mismos seres los espíritus sí y luego el respeto que yo le tengo a cada uno y el respeto que ellos me tienen a mí porque yo me lo he ganado antes de tú exigir respeto tú tienes que respetar ok entonces ¿qué yo hago? yo acepto a cada quien tal cual es y trato bueno fulanito es así porque todo el mundo tiene una forma de ser yo sé cómo entrarle a fulanito fulanito mira esto y esto y gracias a Dios hasta ahora ha funcionado y todos los mismos me escuchan pero para mí la base fundamental es respeto ¿sientes que tu nivel cultural que tienes tu intelecto te ha ayudado a a dirigir esto? sí claro lo espíritu todos tenemos espíritu pero si tú no tienes una inteligencia y un nivel cultural sí amplio no voy a decir más que nadie amplio tú no puedes comandar una persona una tropa a ese nivel porque para nadie es un secreto que mayormente las personas culturales aunque ahora se están agregando personas profesionales personas un poco cultas que puedo mencionar no varios no lo voy a mencionar para que nadie se ofenda pero la masa popular no es tan inteligente no es tan letrada no está tan documentada entonces para tú lograr mantener ese equilibrio tú tienes que tener cierto nivel cultural amplio ok ok ¿qué esperas de Ghetto? que siga creciendo y que más personas se vayan agregando ¿en algún momento imaginaste que ibas a tener que ibas a tener la trascendencia que hoy tienes a nivel internacional yo creo que sí porque después de Dios los espíritus nosotros hemos trabajado para eso porque yo he dedicado 14 años de mi vida en esto ¿de dónde surge Banda Gueto? que son tus acompañantes Daniel o Domine eso es otra historia porque si yo empiezo a mencionar no voy a acabar ¿de dónde surge Banda Gueto? aparte de Banda Gueto hay una amistad por detrás de más de 20 años por ejemplo Domine que mucha gente cree que Domine es mi hermano tal vez es mi hermano no de sangre somos hermanos pero hay una amistad nosotros somos nacidos y criados juntos ok entonces ¿dónde surge Banda Gueto? a Domine le gusta el gaga a Dani Dani Gueto que es mi hermano le gusta el gaga entonces nosotros al ser un poco segregado nosotros no unificamos y hay algo importante que la gente no sabe somos tres personas pero somos tres personas con estilo diferente no nos parecemos ¿sí? en estilo no no nos parecemos entonces esa mezcla de diferencia ha hecho aquí es lo que hizo Banda Gueto sí eso hizo la química porque cuando tú intentas decir igual que yo yo quiero ser igual que tú eso al final trae problemas porque el problema trae envidia sí entonces nosotros ser diferentes totalmente nosotros hemos ahora mismo llega Domine ahí yo hablo con Domine arriba de ti sin mencionarlo ni mirarlo y él sabe que yo estoy hablando con él sí entonces hay una química que para yo hablar directamente de Banda Gueto en sí como suele Banda Gueto que te voy a resumir un poco ¿dónde llega Banda Gueto? nosotros cambiamos el concepto musical de lo que se llama Logaga Calle 13 y un sinnúmero de cosas hay muchas cosas que nosotros cambiamos que yo entiendo que para nosotros toca eso de Banda Gueto ellos tienen que estar aquí señores las cosas se extienden que fácilmente va uno a una tercera entrevista porque esas son esas son cosas importantes que yo entiendo que la gente como seguidora de cualquier movimiento no simplemente de este debe de conocer porque tú tienes que saber lo que tú sigues y como veo que a ti te llaman el líder entonces uno tiene que conocer de dónde de dónde esa trayectoria porque las personas nuevas que se suman al proyecto que no viven en el país tienen que saber qué es lo que están siguiendo qué es lo que están consumiendo y el por qué las razones de por qué existe el grupo hoy en día correctamente bueno pues entonces yo creo que esta primera entrega no está nada mal ha sido basta para que las personas vayan familiarizándose con su historia y nada este ya para despedirnos qué qué quieres decirle a tus getorianos nada quiero darle la gracia siempre por por seguirme porque aparte de conocer mi historia de saber quién soy yo por detrás siempre me han apoyado entonces le agradezco getorianos sigan suscribiéndose para que más personas conozcan y sepan qué es lo que es la espiritualidad gracias a cada uno de ustedes no voy a mencionar por países ni por provincia sería muy largo pero gracias a todos ustedes esa parte de mi historia que aún sigue que hay que ponerle continuará esto hay que ponerle continuará señores porque la segunda parte de esta entrevista tiene que estar obligatoriamente la señora Fátima para que esto pueda surgir Iván Dagueto también claro Iván Dagueto y otra cosa para hacerlo más orgánico porque esta es la idea del concepto claro que sí a las personas a las mujeres a esa fanaticada que hoy lo vamos a chancear lo vamos a chancear porque realmente yo misma no pensé que iba a ser tan extenso exacto y miren que se resumió bastante sin tratando de no obviar las cosas más importantes de tu vida no, no, no y que yo obvié pila claro porque si yo cuento por detalles nos llega a seis días entonces a esas fanaticas de esos fans tienen muchas mujeres que siguen que me aman y yo las amo mujeres escriban las preguntas que a ustedes les gustaría sin vulnerar la intimidad del caballero aquí que les gustaría que que se trabaje para una para la segunda entrega exactamente y así lo hacemos ya de una manera más específica que todo no se me ocurra a mí porque que sean preguntas elegidas por ella claro que sí y los tigres también que quieran preguntar claro que sí entonces ya ustedes saben señores muchísimas gracias compartan el video inviten a la gente a suscribirse y nada aquí estamos muchísimas gracias por consumirnos muchas gracias ya ustedes saben se despide este servidor rope go